Muy buenos días, agradezco en un principio la presencia de los alumnos de la Escuela Primaria Federal Vicente Guerrero, escuela que ha sido cuna de una gran cantidad de mexicanos tasqueños y que ha formado a miles de nuestros compatriotas. En Taxco, Agustín de Iturbide, acompañado del párroco de la Iglesia de San Bernardino, redactó los textos, las cartas que envió a Vicente Guerrero y que una vez que fueron aceptadas dio como resultado el abrazo de Acatépan. Lo destaco porque en este mes de febrero, el próximo año habrá de conmemorarse esa fecha. Yo los invito a que día con día podamos ir renovando nuestro esfuerzo por ser mejores personas y mejores ciudadanos. Agradezco a todos su presencia, les deseo que sea un mes lleno de éxitos, de trabajo y de reconocimientos. Y los invito a que podamos renovar día con día valores como la solidaridad, la paz, la honestidad, el amor, la tolerancia, y el respeto, por mencionar algunos, para hacer de nuestro país, de nuestro estado y de nuestro municipio el lugar que todos queremos. Muchísimas gracias. Gobierno de Taxco, historia con futuro.